El IBEX ha sido la peor bolsa del viejo continente con una caída del 1,23% que le sitúa en los 9.284 puntos. El selectivo español se ha visto arrastrado por el descenso de Banco Santander que se ha dejado más de un 4% después de presentar sus resultados. La entidad Cantabra redujo su beneficio en un 35% por el deterioro del Banco de Comercio en Reino Unido y los costes del ERE del Banco Popular. También hay que hablar de AENA que se ha dejado un 2,38% y eso que ayer al cierre presentó unas cuentas en las que aumentó su beneficio en un 9% pero la compañía redujo su previsión de pasajeros para lo que resta de año y además ha recibido una advertencia por parte de Moody's. En positivo ENCE que ha sumado más de un 3% y dentro del mercado continuo día que ha repuntado un 50% justo en el día en el que ha comenzado la ampliación de capital de 605 millones de euros. Con el mercado cerrado en Europa ahora los inversores miran a Estados Unidos. Esta tarde se va a conocer si finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos rebaja en 25 puntos básicos los tipos de interés tal y como espera el consenso del mercado. De momento Wall Street no mantiene un rumbo fijo a la espera de conocer esta decisión y en otros mercados el barril de Brent se cambia a 60 dólares y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com